¡Hola mis amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que te encuentres excelente. Hoy te traigo estas propuestas de cómo utilizar tus botas largas, ya sea que lo lleves con falda, con vestido o también con jeans. Le puedes agregar también un abrigo largo y créeme que te verás increíble. Y pues sin hablar más, aquí te lo dejo. ¡Checa! ¡Gracias! 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 Y bueno mis amigos, hemos llegado al final. Espero te hayan gustado y si te gustaron, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Me regales un like, lo compartas si es posible. Gracias por haberte quedado. Y pues también déjame en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Adiós!